Música Estimados, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de centroide. Acompáñame a leer el enunciado. Determine las coordenadas del centroide de la placa homogénea mostrada en la figura. Bien jóvenes, vamos a dar solución a este problema. En esta oportunidad tenemos una placa que, de acuerdo al enunciado, es homogénea. Evidentemente, lo que nos piden determinar, de acuerdo al tema de estudio, son las coordenadas del centroide. Para que podamos encontrar esas coordenadas, lo primero que vamos a hacer es establecer figuras geométricas sencillas o fáciles que podemos desprender de la figura original, para que luego el cálculo sea mucho más fácil. Observando la figura podemos ver que aquí hay un espacio en blanco o un hueco, digamos así. Esa parte se tiene que considerar dentro de la solución, por supuesto. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, voy a plantear acá una ecuación para luego explicar por qué el área de una figura hueca normalmente es negativa. Observen. Bien jóvenes, entonces, podemos apreciar que esta figura que está aquí, que básicamente lo trasladé aquí a este lado, es exactamente igual a considerar el área de un semicírculo restado con el área de este rectángulo. Evidentemente, esta ecuación de áreas sí corresponde, pero lo que podemos apreciar en realidad es que este espacio libre en realidad lo podemos considerar como una resta de área. Eso quiere decir que dentro de nuestra solución, toda área que no esté en la figura, es decir, todo espacio libre o todo hueco, normalmente sí se considera esa área, pero se le considera con signo negativo, porque en realidad es una área ausente. Bien, dicho esto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Podemos colocar esto de acá como figura 1 y a esto de acá como figura 2. Y eso obviamente tiene que relevarse aquí dentro de nuestra tabla. Recuerden que aquí en la tabla, en la primera fila va N, 1, 2, que básicamente es el número de elementos que tenemos. Y acá colocamos obviamente la sumatoria. Posteriormente a esto, aquí va a ser obviamente área I, XI, YI, y luego el producto, ¿no? Área I, XI, área I, YI. Perfecto, tal, tal, igual como se vio en el video anterior. Bien, tenemos aquí área I. ¿Cuál es el área, el área justamente de estas, de estas figuras aquí mostradas? Vamos a ver aquí. El área, por ejemplo, acá, área 1, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí de color negro, a ver. El área 1, si ustedes observan jóvenes, vemos aquí un semicírculo. Recuerden que un círculo completo tiene un área que se encuentra con la siguiente fórmula. Pi, radio al cuadrado. Pero esto de acá, jóvenes, es un semicírculo. Quiere decir que, en este caso, el área 1 tiene que ser dividido por 2. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esa área. Sería pi, ¿cuánto es el radio? Bueno, el radio de la figura, este es la figura 1, su radio aquí es 38, vamos a colocar por acá, 38 al cuadrado. Y lo vamos a dividir por 2. Si ustedes hacen el cálculo, tienen como área 1 aproximadamente a 2268. ¿En qué se mide el radio? En pulgadas, inch. Por lo tanto, aquí tienen que ser pulgadas cuadradas. Ahí está. Vamos ahora al área 2. A ver, vamos por aquí al área número 2. El área 2, si nosotros apreciamos acá, básicamente es un rectángulo. Un rectángulo de 20 de base y 16 de altura. Entonces, su área sería, base por altura, sería 20 por 16. Haciendo el cálculo, aquí tenemos 300, 320. Pero, ojo, ojo, esto de aquí es un área ausente, mirenme. Es un área que lleva signo negativo. Por lo tanto, esa área, como ya les dije hace un momento, necesariamente tiene que ser negativo. Negativo. Muy bien, entonces vamos a ingresar las áreas aquí. A ver, área 1, tenemos acá 2268. Ahí está. Y área 2, tenemos acá menos, signo negativo, porque es un área ausente, 300, 320. Muy bien, aquí no hay que olvidar que también es pulgadas al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a establecer las coordenadas X y Y de cada una de las figuras. A ver, vamos acá. Vamos a suponer que todo esto, obviamente, es un semicírculo completo. ¿Dónde están las coordenadas de ese semicírculo completo? En principio, vamos a dibujar algo acá para que lo puedan comprender. Miren, jóvenes, aquí normalmente hay dos figuras que solemos equivocarnos normalmente. Tengo una figura acá que es un semicírculo. Vamos a ver por aquí. Un semicírculo, voy a dibujarlo por acá. Bien, y ese semicírculo, obviamente, tiene sus coordenadas o tiene su posición de centroide. Miren, normalmente, ese centro de gravedad centroide o centro de masa, tiene que estar en una línea vertical, en este caso, que pase justamente por el punto más alto de esta curva. ¿Ya? Y esa línea, evidentemente, que es vertical, es perpendicular a toda la base, a toda esta parte de acá. El punto centroide tiene que estar por acá, miren, en algún punto dentro de esta línea de aquí, en algún punto. Pero, ¿podemos saber cuál es la distancia de aquí hasta este punto? ¿Podemos saber la distancia desde la parte llana hasta la posición del punto donde está el centroide? Por supuesto. Podemos trazar por aquí y esa posición, vamos a colocarlo acá, posición Y, que se calcula con la fórmula 4R sobre 3P. Con esta fórmula, jóvenes, se puede calcular la posición del centroide a partir de la parte llana, de la parte plana, hasta justamente el punto donde está el centroide. Repito, esto, obviamente, si es que fuese, si es que fuese un semicírculo, como en realidad es en nuestro caso, ¿no?, para la figura 1. Bueno, ahora, ustedes pueden revisar las tablas y a veces nos confundimos con esta situación, miren, con lo que llamamos nosotros un semiarco o semicircunferencia, perdón. Bien, jóvenes, en este caso tenemos una figura que es totalmente diferente a la de acá. Aquí tenemos la mitad de un círculo, aquí lo que tenemos es la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, su centroide no tiene la misma posición, obviamente, de lo que tiene un semicírculo. Vamos a colocar por acá, y acá, semicircunferencia. ¿Dónde se encuentra acá la posición de su centroide cuando se trata de un alambre, por ejemplo, doblado, con la mitad de una circunferencia? Bueno, en ese caso, establecemos por acá la parte llana, digamos así, tal como se estableció por acá, y su centroide tiene que estar también en alguna línea vertical que pase por el punto más alto de esta curva. Vamos a suponer que su centroide esté por aquí, por aquí. También hay una fórmula que te ayuda a medir la distancia desde la parte llana, desde acá, hasta el punto donde está el centroide. Esta parte lo podemos ver por aquí, y justamente esa altura se calcula con la siguiente fórmula. Ya no es 4R sobre 3P para el caso de un semicírculo. Para el caso de una circunferencia es 2R sobre sobre pi. Entonces, jóvenes, es muy fácil equivocarse seguramente en estos temas, porque las figuras parecen ser iguales, pero si vemos bien, obviamente no son exactamente las mismas. Para nuestro caso, tenemos que trabajar con esta de acá, es decir, con esta fórmula. ¿Dónde está la coordenada, la coordenada X y Y, o dónde está ubicado el centroide de esa figura, de ese semicírculo, ahí, para nosotros? Muy bien. Muy bien. Si hablamos solamente de esta figura, que es un semicírculo, su centroide seguramente va a estar por acá. Miren, esta es la línea vertical que pasa por el punto más alto. Su centroide seguramente va a estar por acá, por aquí. Acá debe estar el X1, Y1. Muy bien. En principio, X, este punto está sobre el eje Y, por lo tanto, X vale, X vale 0. ¿Sí? X vale 0. ¿Cuánto vale Y? Ah, mirenme. Y tiene que ser la altura desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Eso es Y. Mirenme. Eso tiene que ser Y1. ¿Sí? Y1. ¿Cómo medimos esa altura desde la parte llana hasta el punto centroide de la figura 1? Muy bien. Tiene que ser con esta figura de acá. Muy bien. Podemos encontrarlo. Vamos a colocar por acá. Calculando Y1 en el semicírculo. Muy bien. Sería acá. Y1 es igual a 4R. Recuerden que el radio de la figura 1 es 38. 38 pulgadas. Sobre 3 pi. Si hacemos ese cálculo, ya, tenemos entonces que Y1 es 16,1 pulgadas. Aproximadamente. Perfecto, jóvenes. Entonces, ya sabemos que de aquí hasta acá es 16,1. Eso lo colocamos acá como Y1. 16,1. Ahora, vamos a establecer las coordenadas de la figura 2. Por si acaso, como la figura 2 es un hueco, como ustedes pueden ver ahí, eso solamente influye en el signo del área. Nada tiene que ver las coordenadas. Las coordenadas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, las coordenadas de esta figura de aquí, de la figura 2, debe estar por acá. Por aquí. Acá estaría el X2 y el Y2. Acá no se le cambia el signo, sigue siendo los mismos signos de las coordenadas. Solamente, repito, se cambia el área. En el signo del área se cambia todo por negativo. Pero, las coordenadas nada tienen que ver. A ver, ¿cuál sería la coordenada 2? A ver, aquí X es 0, ¿no? Porque este es el origen de coordenadas. X es 0. Todo este ancho vale 20. Significa que de aquí para acá debe ser X2. ¿No es cierto? De aquí para acá, X2. Pero como está a la parte izquierda, el X2 es negativo. Por lo tanto, X2 sería menos 10, ¿no? Repito, todo esto vale 20. De aquí para acá debe ser la mitad, 10. Pero como está en la parte izquierda, X2 vale menos, menos 10. Ahora, de aquí para acá vale 16. Pero Y1 tiene que estar a la mitad de toda la altura, ¿no? Perdón, el centroide. El centroide tiene que estar a la mitad de toda la altura. Entonces, si todo esto vale 16, de aquí para abajo vale 8. Entonces, vamos a colocar acá 8. Perfecto. Bien, ahora vamos a multiplicar. Sería área Y por XI. Sería esto por esto, 0. 0. 2,268 por 16,1. Eso lo ponemos acá. Tenemos un resultado aproximado de 36,515. Ya está. Ahora, AY por XI, ahora aquí, sería menos 320 por menos 10, sería más, más 3,200. Ahora, menos 320 por 8, tenemos acá menos 2,560. Muy bien. Buscamos acá la sumatoria. Aquí tenemos un resultado de sumatoria de 1,948. Acá. El resultado acá, sumando, obviamente me da 3,200. Y el resultado aquí nos da 33,955. Perfecto, jóvenes, ya completamos la tabla. Ahora sí establecemos la ecuación para determinar las coordenadas. Recuerden, vamos a ver aquí. Para hallar la coordenada X del centroide es sumatoria de AY, XY, entre sumatoria de AY. ¿Cuál es la sumatoria de AY por XY? Aquí está, B. Esta es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. 3,200. ¿Cuánto vale el área AY? Aquí está el área IV. 1,948. 1,948. Perfecto, hacemos un cálculo. A ver, ¿cuánto nos da 3,200 entre 1,948? Tenemos una respuesta de 1,64 pulgadas. Ya tenemos. ¿Por qué pulgadas? Ah, bueno, porque arriba tengo pulgadas cúbicas, área por distancia, pulgadas cúbicas, y abajo tengo área que es pulgadas cuadradas. Área, este, pulgadas cúbicas sobre pulgadas cuadradas solamente me quedan pulgadas. ¿Cómo sería la respuesta para Y? Sumatoria de área I, YI sobre sumatoria de área I. ¿Cuánto vale la sumatoria acá? Ahí está. 33,955. Entre la sumatoria de las áreas es la misma que acá. 1,948. Haciendo el cálculo de esta última división, tenemos que la respuesta es 17,4 pulgadas. Perfecto, jóvenes. Entonces, podemos decir que las coordenadas del centroide para esa placa mostrada en la figura tiene que ser 1,64, lo separamos con punto y coma, 17,4 pulgadas. Perfecto. Ahí entonces tenemos las coordenadas de esa placa. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. ¡Gracias! Gracias.